1. Janek García enseña además al mostrar cómo le dan un masaje en poca ropa. Junio 30, 2020. Janek García volvió a causar furor en las redes sociales cuando decidió compartir un video sobre cómo masajean su cuerpo. Lo que más llamó la atención fue que lució un atuendo muy diminuto que dejó muy poco a la imaginación de sus seguidores. Sin duda, la presentadora es una estrella, aunque esté lejos de los reflectores. Janek García y su vida después de hoy brilló con luz propia a los dos años que estuvo dentro del elenco de hoy y se acopló. Bien a la dinámica del matutino. De hecho, se ganó a las dos figuras femeninas más importantes de la emisión, que son Galilea Montijo y Andrea Legarreta, con quien varios han tenido problemas en el pasado. Janek García sorprendió a todos al anunciar su salida de hoy a finales del año pasado y se mudó a Estados Unidos al lado de su pareja. La presentadora cambió su estilo de vida por completo y decidió dejar a un lado su trayectoria como estrella de la televisión. Ahora, realiza entrenamientos personales por medio de una aplicación y es una estrella de las redes sociales. También puedes leer Se muestra feliz y plena en las imágenes que comparte en las redes sociales con esta nueva etapa en su vida. Janek García muestra su cuerpo mientras la masajean. Demostró por qué posee una de las siluetas más envidiables de los espectáculos al filmarse en una sesión de masajes. La presentadora apareció de frente a la cámara y recostada mientras una mujer consentía su cuerpo. Janek García dejó con la boca abierta a más de uno, pues solo llegó a puesto una diminuta prenda en la parte inferior de su cuerpo, por lo que dejó ver el lado más curvo de su silueta para consentir a sus seguidores. A post share by Arroba Janek García On Junio 30 2020 Addoce Arroba Janek García Arroba Janek García Arroba Janek García Arroba Janek García